¿Qué tal estáis? Hace unos días causó furor una videollamada que tuvieron Jamie Lee Curtis con Ned Campbell porque se juntaron las dos Scream Queens más icónicas para hablar del cine de terror y bueno, los fans enloquecieron. Para los que no lo sepan, una Scream Queen o Reina del Grito es una actriz conocida sobre todo por películas de terror ya sea porque ha hecho varias del mismo género o una saga muy famosa. Se empezó a usar ese término porque eran las clásicas damiselas en peligro que se la pasaban huyendo y gritando toda la película pero a lo largo de los años fueron evolucionando hasta enfrentarse al villano y ser las heroínas guerreras de la película. Además, este término es tan famoso que se hizo un reality show llamado Scream Queens en el que se buscaban actrices para las últimas películas de show y hasta Ryan Murphy hizo una serie con este título que mezclaba el terror y la comedia. Hoy les preparamos un top 15 con las Scream Queens más icónicas y cada uno les vamos a decir cuáles son las escenas que más recordamos o las mejores que creemos que son. Así que empezamos. Yo soy Serge. Yo soy Durocha. Y estamos en... ¿Qué pasa? Número 15. Comenzamos con Naomi Watts que podríamos decir que no solo tiene el título de reina del grito sino también de reina de los remakes ya que en 2002 el remake del aro la catapultó a la fama volviéndose a enfrentar a Samara tres años después en el aro 2 y también se enfrentó a unos sádicos invasores en su casa en el remake de Fanny Games. Por cierto, cabe destacar que su primer papel protagónico fue en la cuarta parte de la saga Los chicos del maíz de 1996 cuando en el aro tiene ella una pesadilla y empieza a sacar como un pelo así que es algo muy clásico de las películas japonesas, lo de los pelos pero en esta realmente me da cosa. Para mí es cuando descubre que su hijo está viendo la película y va corriendo a quitar suelos. Sí, a mí también. Número 14. En 1984 Wes Craven creó uno de los villanos más icónicos del cine de terror Freddy Krueger en Pesadilla en la Calle del Infierno pero también catapultó a la protagonista Heather Langenkamp a la categoría de Scream Queen gracias al personaje de Nancy Thompson que no quiso encasillarse por lo que no hizo la 2 pero finalmente retomó su personaje en la 3 e incluso en la séptima parte que volvió a dirigir Wes Craven en 1994. Ella tiene una escena hiper mega icónica que incluso se hizo en el remake de la película que es que está tomando una siesta en la bañera se empieza a quedar dormida como es lo normal no quedar dormida en la bañera y se ve como salen las garras de Freddy de entre sus piernas así en el agua y justo cuando la va a matar se despierta. Yo para no repetir porque sí creo que es la más icónica de esta Scream Queen yo creo que en la última película la que dirigió Wes Craven cuando vuelve a ver a Freddy que todo está en silencio muy bien dirigida y de repente sale del clóset y ella pega un grito Es una Scream Queen Número 13 Junto a Naomi Watts en el aro 2 actuó Mary Elizabeth Winstead que justamente un año después protagonizó Destino Final 3, una de las mejores entregas de la saga a la que le siguieron Black Christmas, Death Proof, el remake de la cosa y Avenida Cloverfield 10 Bueno de ella me encanta Cloverfield 10 me encanta cuando se trata de escapar del villano empieza a quitar todos los candados como que no puede por los nervios y de repente cuando lleva a escapar y él le dice no, no lo hagas ve a una mujer como que con la piel carcomida y se queda así de todo es real yo me voy a quedar con el accidente en la montaña rusa de Destino Final 3 creo que es el mejor accidente de toda la saga y cuando justamente ella está ahí que ya se está escarrilando todo el carrito y están saliendo volando y todo esa escena es que de verdad me pone todos los pelos de punta creo que es su mejor escena Número 12 Daniel Harris debutó en el cine de terror con tan solo 11 años de edad en Halloween 4 como protagonista para suplir la ausencia del personaje de Jamie Lee Curtis y haciendo justamente de su hija un año después se volvió a enfrentar a Michael Myers en la quinta parte y curiosamente casi 20 años después regresó al remake de la saga haciendo otro personaje y repitiendo la secuela además ha participado en otras películas de terror como Leyenda Urbana o la saga Hatchet mi escena favorita de ella va a ser en el remake justamente de Halloween de Rob Zombie que es súper fuerte, súper violento justo cuando se va a escapar de la casa llega Michael Myers, la coge por los pelos, la vuelve a meter y la apuñala yo me quedo con la 4 cuando ella es niña y la verdad es que lo hace muy bien de Scream Queen, Llorona, Gritona es una niña pero al final, ahí va un spoiler ella de repente sale con el cuchillo y es como que Michael Myers, su tío se ha apoderado de ella y Dr. Loomis le hace ¡Noooooo! y ella aparece con el cuchillo todo ensangrentado ella vestida de payaso es un esenón súper final Número 11 con solo 8 años Chloe Grace Moritz participó en su primera película de terror con el remake de Amityville y al igual que Naomi Watts ella también se convirtió en la reina de los remakes de terror con Déjame Entrar, Suspiria e incluso se atrevió con la icónica Carrie para mí sería como el inicio de su Scream Queen que es cuando está encima del tejado y está a punto de saltar y de repente su papá Ryan Reynolds ¿por qué no? se sube y trata de agarrarla ella salta, se pone a gritar y esos gritazos la hacen una súper Scream Queen yo creo que también todo lo que sufre en Carrie cuando la mete Julianne Moore que hace de su madre en el armario y ella está ahí gritando que no la deja salir creo que estuvo muy bien aparte de toda la masacre obviamente del final de baño de sangre era como un X-Men sí Número 10 además de protagonizar durante 7 temporadas la famosa serie True Blood donde se la pasaba gritando casi cada capítulo la ganadora del Oscar Anna Packing incursionó en el cine de terror en 2002 con la española Darkness del director de Wreck a la que le siguieron Trick or Treat, Vecinos Siniestros y Scream 4 yo justamente la primera vez que la vi fue en Darkness y tiene una escena muy escalofriante en la que está así en su casa suena el teléfono se pone el teléfono en la oreja y pregunta que quién es de repente hay un trono y se ilumina toda la habitación y hay un montón de niños detrás de ella mirándola donde yo la recuerdo aparte de todos los gritos de True Blood sí, que todos los capítulos gritan muchísimo esta película Trick or Treat que es casi una película de culto cuando va disfrazada de caperucita roja creo que esa escena es como muy poderosa de ella Número 9 La Residencia del Mal fue la primera película en la que oímos gritar a Ali Larter pero no se ganó el título hasta protagonizar en el 2000 Destino Final y su secuela en 2003 tras perder su lucha contra la muerte en esta saga se unió a otra muy famosa Resident Evil participando en la tercera, cuarta y sexta parte me gusta mucho en Destino Final cuando le empieza a atacar la casa es como que a cada uno lo va atacando cada cositas pero a ella es por todos lados justo está chistoso en lo que se enfrenta a la muerte también en la de House on Haunted Hill es como... bueno ahí era como fantasmas bueno como fantasmas y mi favorita de ella es esa porque es la que veo en la que se luce más de terror de persecuciones por toda la casa de sustos y así Número 8 La saga que hizo famosa a Jennifer Love Hewitt y le entregó el título de Scream Queen fue Se lo que hicieron el verano pasado de 1997 y su secuela un año después además la actriz siguió ligada a terror esta vez sobrenatural en la serie Ghost Whisperer durante cinco temporadas Mi escena favorita de ella es cuando está al final de Se lo que hicieron el verano pasado en el barco tratando de escaparse entre todo el hielo en el barco pesquero y le empiezan a caer los cuerpos de sus amigos ve a Sarah Michelle Gellar muerta después ve a Ryan Phillips y empieza a gritar y creo que esa es escena total de una Scream Queen es que en la saga contra Ben Willis tiene muchos momentazos como de gritos o sea realmente es muy buena gritando pero yo me voy a ir y ahí les voy a otro spoiler en todavía sé lo que hicieron el verano pasado cuando mata a Ben Willis o por lo menos eso parece y le empieza a disparar y le dice Why don't you just fucking die? Número 7 Una de las Scream Queens más guerreras que hay es si Winnie Weaver gracias a su personaje de la Teniente Ripley en la saga de Alien desde la primera 1979 la actriz participó en tres secuelas que incluso le valió la nominación al Oscar por la segunda además de participar en otros títulos de terror como Copycat o La Aldea a mí me gusta mucho creo que es de Alien 3 la de David Fincher cuando está rapada y está así contra la pared y es así y de repente sale el Alien sale su carita esa chiquita que le sale por la boca y le hace ahí está escurriendo de baba y así me voy a ir a la de Copycat tiene una escena en la que el asesino la está ahorcando en el váter o sea ya está en el váter y de repente le cae la cuerda y la empieza a ahorcar el asesino imagínate que estás en el baño y te empiezan a ahorcar realmente esa escena es súper tensa y claustrofóbica oye si te empiezan a ahorcar ¿le cortas? ¿o sigues meándote por todo el baño? Número 6 Janelle es considerada la primera Scream Queen del cine en 1960 Alfred Hitchcock la convirtió en un ícono no solo del cine de terror sino en general gracias a la escena de la ducha en psicosis y además participó en otros títulos de terror como La Niebla o Halloween H20 estas dos últimas junto a su hija Jamie Lee Curtis pues ya lo hemos dicho es la escena de la ducha es un clásico entre los clásicos ¿no? es una de las escenas más icónicas de toda la historia del cine entonces no hay más indiscutible no hay más Número 5 dándose a conocer al mundo gracias a La Bruja en 2015 Anya Taylor-Joy es la actriz más nueva en ganarse el título de Scream Queen además de por esta película por otra larga lista de títulos de terror que ha hecho en tan solo 5 años como Fracturado y su secuela Glass Marrowbone Morgan Los Nuevos Mutantes y la próxima a estrenarse Last Night in Soho justo en Split cuando de repente está en el coche ay yo me he enterado era la misma entra este hombre y de repente dice no manches ¿quién es este señor? es que es una escena y hacen como un zoom y ella así de y no sabe ni qué hacer o sea se queda en shock en esas escenas es que es escalofriante la ves y dices acaba de entrar un loco a mi coche ¿qué hago? Número 4 Vero Farmiga se ha ganado el título de Scream Queen gracias a su personaje de Lorraine Warren en la saga del conjuro incluyendo la tercera parte de Annabelle además fue la mamá adoptiva de la aterradora Esther en la huérfana y la icónica mamá del psicópata Norman Bates en la serie Bates Motel durante 5 temporadas la escena que más bueno la que más miedo me da de ella en verdad es en el conjuro 2 cuando está con el cuadro de la monja ¿ibas a decir la misma? sí iba a decir la misma por algo íbamos a decir la misma porque es que es la escena más aterradora yo creo que de toda la saga antes de seguir y conocer las tres primeras y más icónicas Scream Queens hacemos una pequeña pausa para que nos realice un super like si os está gustando el vídeo y nos sigan en nuestras redes sociales se las dejamos en la descripción para que estemos conectados número 3 al igual que Jennifer Lofiwitt Sarah Michelle Gellar también incursionó en el terror con celo que hicieron el verano pasado y siguió ganándose a pulso su estatus de reina del grito en películas como Scream 2 La Maldición 1 y 2 The Return The Possession y sobre todo durante 7 temporadas en la icónica serie Buffy Cazabampiros esta es que es muy difícil o sea es Buffy pero aparte o sea en sé lo que hicieron el verano pasado es una secuencia tan increíble de persecución desde el coche cuando se pone a gritar que matan al policía que la va a salvar de repente corre busca a su hermana y le grita desesperada la mata escapa de Ben Willis una vez más y cuando está a punto de llegar a su salvación ya no cuentes más y para mí en Scream 2 ella tiene la mejor escena de todas también la película y casi es la única en la que sale ella nació para ser una Scream Queen y punto número 2 Sidney Prescott es el icónico personaje que catapultó a la fama a Ned Campbell como protagonista de Scream en 1996 a la que siguieron Scream 2 3 4 y en estos momentos se encuentra en pleno rodaje de la quinta parte en la que se enfrentará una vez más a Ghostface junto a los también habituales de la saga Courtney Cox y David Arquette la actriz también es muy recordada por jóvenes brujas que con los años se ha vuelto una película de terror de culto con una secuela remake a punto de estrenarse en cines me voy a quedar creo que por iconicidad con el primer ataque que tiene de Ghostface en Scream 1 cuando cierra la puerta y al cerrarla se ve justamente en un lateral como sale Ghostface de la puerta del baño no se ve donde estaba y tiene toda esa persecución para mi ella tiene las mejores punchlines o sea las mejores frases o sea en la primera cuando le dicen no en mi película y le dispara no y en la 3 en la 3 no esa es mi favorita ya 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 el malo o sea Ghostface piensa que ella está como derrotada o algo así y se voltea con una pistola y le dice ahora es tu turno de gritar perro número 1 pues el puesto de honor es que creo que no podía ser para otra y ya lo sabréis y está súper claro que es para Jamie Lee Curtis la Scream Queen por excelencia desde que interpretó en 1978 a Laurie Strode en Halloween de John Carpenter tras esta encadenó una película de terror tras otra como La niebla junto a su madre Janet Leigh Noche de graduación El tren del terror hasta llegar a la secuela de Halloween y decidir hacer otros proyectos alejados del terror consiguieron que volviera a la saga Halloween en 1998 para celebrar el 20 aniversario de la primera y tras pedir que la mataran en Halloween Resurrection para terminar con su personaje aceptó regresar en el exitoso reboot de 2018 dando pie a una nueva trilogía o sea de las primeras veces que conocí a este personaje y Halloween y Michael todo fue con Halloween 20 años después que le da la mano a su hermano que está a punto de morir y de repente como que parece que se quiere en ese momento familiar después de que le ha hecho la vida a pedazos agarra un hacha y le ¡pum! le corta la cabeza con todas las ganas que le ha dejado 20 años de trauma pues voy a irme por la más icónica que es la escena del armario cuando se esconde en Halloween 1 en el armario y llega Michael Myers que no puede abrir el armario y lo empieza así a destrozar algo ustedes déjenos en los comentarios cuál es su scream queen favorita suscribiros a WoW que pasa si aún no lo habéis hecho recordad que cada semana subimos un video que tiene con Edu y otra música conmigo muchas gracias por vernos yo soy Edu Rocha yo soy Serge y estamos en WoW que pasa y 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